¡Sigue el emo! ¡Sigue el sabor! ¡Eta canción! ¡Otro golazo musical! ¡Hemos fracasado! ¡Ahora! ¡Ay, tú! ¡Bailamos! ¡Ay, tú! ¡Ruxano! ¡Qué rico! ¡Muchas goberías! ¡Pero frutos en el esperado! ¡Aquí está! ¡El señor Richard González! ¿Cuántas veces más lo vamos a intentar? No queremos ver la realidad Esta relación Ya no da para más Lo nuestro ya no debe continuar ¿Y para qué nos vamos a perrar? Hemos fallado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder alejarnos Hemos fallado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder aceptarlo Para separarnos Y ya no las digan Y nos falta el valor Hemos fracasado Hemos fracasado ¡Saltando! 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 ¡Los ganamos! ¡Saltando! 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 ¡Los ganamos! ¡Saltando! ¡Los ganamos! De la realidad Esta relación Ya no la para más Lo nuestro ya no te dejo ni más ¿Para qué nos vamos a perrar? Hemos fallado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder alejarnos Hemos fallado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder aceptarnos Para separarnos Y ya no nos limarnos Oye mujer Hemos fracasado Hemos fracasado el amor Y ese lo pago Hemos fracasado Hemos fracasado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder alejarnos Hemos fallado Hemos fracasado Y nos falta el valor Para poder aceptarnos Para separarnos Hemos fracasado Hemos fracasado Hemos fracasado Hemos fracasado ¡Gracias!